...y sacar la ventaja en ese tiro que tomó recién Gramado. Lanzamiento abierto, claro. Yo te decía, para él, para Roderick, va a ser... La pelota es para el lanzamiento abierto y empezó a notar... ¡Triple para Caboclo! Tiene Bennett, alguien que lo ayude, es Alves, pero no demasiado. El lanzamiento... Bueno, ahora empezó a meter Caboclo. ¡Triple, triple para... Roderick. ¡De paz! ¡Tremendo! ¡No, tremendo! La tapa de Caboclo es tremenda. Y después sí hay falta abajo. Primero, de la tapa nada para decir. O todo para decir, porque es excelente la tapa de Caboclo. Jamel. Intentó y lo logró. No sé cómo llegó esa pelota a Caboclo. Doble. Para Anderson, que no pudo girar. Arranca Brusino. ¿Cómo se complicó el ataque de Kimsa? Y entró la torre Carabalí de 2 metros 15. Caboclo le tiró por arriba con una enorme facilidad. Lo que es el oficio, ¿no? La inteligencia defensiva. Lo que corrigió fue no permitir que tan fácilmente Kimsa... Piernas para correr y una inteligencia para atacar que no estaba teniendo Kimsa en el partido. Caboclo solito. El lanzamiento de Isaac. Y otra vez volvió a calabar. Llegó muy blanda la pelota. Para adentro, Anderson. El duelo es con Caboclo. Que esta vez se lo ganó. Tapón de Bruno. Fácilidad para tirados. Bradrick se enredó. Creo que se enredó en la cabeza ya hace unos minutos. ¡Suscríbete al canal!